Nosotros esperamos que en esta semana se admita a trámite y una vez se admite a trámite... Con 64 votos a favor, el Congreso superó el veto presidencial relacionado a incluir la foto del aspirante a alcalde en las hojas de votación para los próximos comicios 2021. El mandatario salvadoreño recurrió a la Corte. Ahora será la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia quien resuelva la discusión entre los poderes. De acuerdo al magistrado Aldo Cader, el próximo mes habría sentencia. Se da audiencia al presidente, a la Asamblea Legislativa y luego por plazo establecido en la Constitución estaríamos nosotros quizás aproximadamente por resolverla a finales de febrero. En otro tema se refirió a la prórroga que dieron al Congreso para la aprobación de una ley de reconciliación nacional y los aspectos que deben contemplar los diputados para que exista un apego a la sentencia emitida en 2016 por los ex magistrados. Dejó claro que se deben judicializar los casos en los que se compruebe el cometimiento de delitos. Son un montón de factores que dejó establecidos en la sala de lo constitucional anterior, en donde se establezca la reparación de los derechos de la víctima, se establezca claramente la posibilidad de investigar los delitos graves que se dieron, establecer el proceso judicial respectivo, las penas, acordes a estos casos, etc. El 29 de noviembre del 2019 la sala de lo constitucional otorgó la segunda prórroga a la Asamblea Legislativa y vence el 28 de febrero próximo. Si no se logra un consenso y se aprueba la ley en tiempo, la sala tendrá que discutir si es procedente o no una tercera prórroga. Lo primero es ver las justificaciones que se den, ver la actividad legislativa que ha habido, si ha habido ya debate, si ha sido sometido al pleno algún proyecto o dos proyectos y nosotros todas esas son las cosas que debemos de considerar. El constitucionalista agregó también que la sala tiene procesos de inconstitucionalidad en deuda, por ejemplo, el del matrimonio igualitario. Aseguró que en los próximos tres meses del 2020 tendrán una resolución. La demanda contempla la modificación al Código de Familia que no permite el matrimonio de ese tipo. Ese tema lo estamos ya viendo, es un caso viejo, es del 2016 y esperaríamos nosotros también en los primeros meses de este año poder tomar alguna decisión. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.